La multinacional Power Electronics ha creado la cátedra Power Electronics en la Universidad Politécnica de Valencia con el objetivo de ofrecer nuevas oportunidades a estudiantes de la UPV. El CEO de la empresa ha firmado hoy el convenio junto al rector de la universidad. Para nosotros lo primero y principal es un orgullo el poder participar con la Politécnica de algo que es el principio de una gran relación y que aportar nuestro granito de arena a la sociedad valenciana y española se forme en algo tan bonito como son las energías renovables y enfocar una actividad para el bienestar y el futuro de las nuevas generaciones que van a tener un mundo mejor, más verde, más limpio. Power Electronics es el principal fabricante mundial de sistemas de conversión de energía para almacenamiento energético y líder en la fabricación de inversores solares para plantas fotovoltaicas en Europa, Oceanía y América. El talento formado en la UPV es clave para el éxito de la empresa. Muchos directores nuestros a nivel de ingeniería vienen de la UPV. La relación indirectamente ya la teníamos, pero esto es simplemente un afianzamiento de una estrategia conjunta. La cátedra adscrita a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la UPV pondrá a disposición del alumnado todo el conocimiento y experiencia de la compañía. El objetivo de la cátedra desde un punto de vista de la UPV es beneficiarse de tener al lado a una empresa de la más importante desde el punto de vista de fabricación industrial de la Unión Valenciana, la cual la mayoría de sus empleados son ingenieros UPV y quiere tener una presencia en el campus. La multinacional Power Electronics destaca por su alta inversión en investigación, desarrollo e innovación, ámbito en el que la colaboración con la UPV es fundamental.